hey amigos qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo de hoy me los voy a llevar voy a hacer un pequeño blog van a acompañarme a un evento el día de hoy voy a tocar con mi banda panorama en un festival de cine de aquí de la ciudad de campeche el ruta maya se llama el festival vamos a estar tocando por ahí unos pequeños soundtracks de cortos y vamos a estar tocando algunas canciones propias ahorita son las 3 de la tarde aproximadamente y tenemos que ir al teatro hacer el soundcheck para en la noche poder estar en el evento así que acompáñenme vamos a ver más o menos qué es lo que hacemos en el soundcheck así que vamos a darle bueno pues amigos ya estamos aquí en el teatro ahorita les voy a mostrar todo nada más que prendan las luces porque está oscuro y no se va a ver nada ahorita voy a ver si con flash se ve un poco estamos empezando a checar las cuestiones del audio cómo va a ir el monitoreo de las líneas etcétera así que ahorita nos vemos de hecho estamos en el techo del teatro miren nomás la vista que tenemos aquí de campeche por si no lo conocen ese es el centro es la catedral lo que se ve ahí y hay un hotel y cosas de aire acondicionado y así así que vámonos para adentro qué onda me tiene envergado por qué tan envergado es cierto estamos chicando qué onda con la consola nunca la he usado la neta y vamos a ver qué suena nada más vale no sabes usarla entonces vamos a experimentar con nosotros ¿sí cómo se llama el güey de yacas? así estoy como el güey de yacas me voy a aventar a hacer lo que suena hola soy Arian Gómez y Jess es yacas ingeniería de yacas principios de ingeniería en agua aquí tengo a mi asistente Diego que es una pistola contraten a audio perro gracias por apriar la panorama ahorita me voy a tirar de aquí panorama Ruiz güey va a sonar chido este es el escenario del show del día de hoy es la primera vez creo que tocamos en un teatro tan grande la verdad creo que creo que va a estar bueno sí sí estoy muy nervioso estoy bastante nervioso porque he venido a este teatro a ver obras principalmente pues obviamente de danza y cosas así cada vez que cabe mencionar que es el teatro principal es el teatro principal de la ciudad no es como que vamos a tocar en cualquier recinto x local o vamos a ponerlo de otra manera o sea vamos a tocar en el mejor teatro de la ciudad y eso para nosotros es muy importante de hecho aquí se entonó por primera vez el himno nacional mexicano aquí se entonó por primera vez el himno nacional mexicano escrito por Jaime Nuno y González Bocanera eso es impresionante quiero presentarles a Ángel ay no le guste la verdad es el nuevo bajista de panorama ahí está él es probablemente su primer evento importante ¿cómo te sientes? la verdad no estás nervioso no es que eso dicen horas antes ya cuando te sientes ajá no yo sí estoy así yo sí estoy así como de sabes pero tengo esta sensación de que así cuando empiece el sonar el click y así yo ya toque la guitarra siento que ahí se va a acabar escucho una voz por acá ahí tenemos a Giovanni que está llegando ahorita ahí tenemos a nuestro ¿qué onda? ¿cómo te sientes hoy? estamos preguntando si estás nervioso por tocar en el teatro más grande de la ciudad más importante de la ciudad ¿cómo te sientes? emocionado la verdad emocionado más que nervioso emocionado creo que porque tengo tanta emoción que los nervios están de mal no yo sí estoy al revés sí estoy nervioso y luego estoy emocionado y miren quién está ahí el hijo pródigo vuelve a casa salúdame no no es que no me lo tomaría se aparece una niña que le agarra los huevos a los guitarristas sí sí a sí a ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál hiciste? Cuéntanos lo que están haciendo Estamos seteando el roteo de la banda tratamos de hacerlo lo más fácil posible al ingeniero la idea es que el ingeniero la onda es que el pueda recibir la señal de una manera muy sencilla y que además podamos escucharnos en el monitoreo interno acá, si quieres checarlo acá estamos en Pro Tools estamos mandando salidas individuales por ejemplo volumen de metrónomo la secuencia, la interna de batería que es lo que nos regresan bajo las dos guitarras y la voz que tiene su envío aparte que va hacia mi compa ahí en la consola aquí estamos armando la verdad me siento muy emocionado yo creo que es una experiencia única el Teatro Tor es un teatro emblemático de la ciudad basta con solo ver lo precioso que es entonces está coqueto entonces yo creo que me emociona mucho es un nuevo foro para en el que empezamos a tocar y esto es lo más chido yo creo que es un nuevo foro para y esto es un nuevo foro para lo que nos vamos a hacer es un nuevo foro para Hay unas historias que contaba antes de cada canción El público se va a animar Tú, Ángel, ¿cómo te sientes de que ya vas a tocar? ¿Cómo te sientes de que ya vas a tocar? Eso me preocupa Sara, pero lo demás es todo chido ¿Todo chido? ¿Cero nervios? ¿Emocionado? ¿Qué son los nervios? ¿Nada? Ay, qué chofo Bueno, gente, ya llegó Sara Ya llegó Sara Si iba a ver el show el día de hoy Si iba a ver el show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!